Desde octubre anterior, Susana García Blanco se encuentra trabajando como regente en el plan de manejo de la finca municipal de Pérez Ceredón y sus resultados esperan que estén listos este año y que sean presentados al Consejo a inicios del 2020. La experta precisó que se inició con un diagnóstico de la finca, un inventario de flora y fauna, además de un trabajo social sobre la percepción de los vecinos cercanos. El plan de manejo lo que viene a detallar, digamos, es todos los procesos y procedimientos que se tienen que ir realizando a lo largo de los próximos 10 años para conseguir que la finca realmente cumpla con sus objetivos de conservación in situ de la flora y la fauna presente en la finca, sus objetivos de educación y sensibilización ambiental, sus objetivos de investigación y sus objetivos de recreación, de que la gente vaya y se lo pase bien. Dentro del proceso se trabaja mucho el tema de la educación. De conservación de lo que tiene, como también le he dicho, de educación, que es uno de los ejes más importantes, educación ambiental y sensibilización a nivel cantonal, investigación de flora y fauna nativa en nuestra región generaleña, donde también encontramos plantas que solo en esta región se pueden encontrar, incluso algunas especies de animales también. Y el eje también muy importante, evidentemente, de recreación, de recuperar la finca, como ese lugar que todo el mundo contaba, que qué bonito ir a pasear los fines de semana con la familia, qué bonito que las escuelas lo llevaban a uno a conocer el lugar. En cuestión de los escolares, sí la cosa cambia a como se venía haciendo antes. Antes los escolares llegaban a pasear a la finca, ahora más bien la idea es que ellos puedan hacer giras educativas, por ejemplo, cuando están con el currículo de ciencias y necesitan comprender más acerca del reino vegetal y la fotosíntesis, la finca ya va a tener para ellos una actividad guiada en la que los chiquillos van a poder entender, digamos ya en primera persona y vivirlo, cuáles son los procesos que realizan las plantas. También se construirá alguna infraestructura. Infraestructura, rotulación, mejoramiento de los senderos, probablemente una torre de observación de aves, mejoramiento de los ranchos ya preexistentes, el diseño de jardines de parapolinización, que serían jardines de mariposas, un hotel para abejas, un jardín de colibríes, la casa de los murciélagos, recuperar ese espacio, que yo sé que en el pasado también estuvo ahí, puesto que los murciélagos también generan muchos beneficios ecosistémicos que la gente desconoce. En un momento se habló de tener animales en cautiverio, lo cual ya se descartó. Aparte de la propuesta, se había hablado ya previamente, hace unos años quizá, de tener algo de conservación ex situ, es decir, como vida en cautiverio. Eso fue rechazado en las últimas reuniones que se realizaron con la comisión de la finca municipal. Entonces, nuestro eje, digamos, va a ser la protección de la fauna de la flora presente en la finca. Tenemos ahí, por ejemplo, árboles de ceiba, que son árboles que están amenazados, ¿verdad? Mucho árbol de mayo, muchas bromelias, gran cantidad de orquídeas, que merecen nuestra especial protección, dado que es un área pública, ¿verdad? También hacer un buen manejo de las aguas que circulan por dentro de la finca. Y también, digamos, evidentemente, proteger la fauna que está presente. Tenemos ya un inventario de más de 80 especies de aves diferentes, entre las cuales se encuentran aves amenazadas, como el soterre de Rivera o el saltarín cuello y naranja. Entonces, también, digamos, centrar los ejes de conservación en esas especies que ya están ahí presentes. ¿Para cuándo se espera tener listo este plan de manejo? Pues, para finales de este año, va a estar listo. Seguramente, la presentación al Consejo Municipal se haga durante las primeras semanas de ya del año próximo, porque en Navidad es como un poquito más difícil. Pero ya a partir de ahí, esperemos eso, que se le pueda adjudicar el presupuesto que corresponde para empezar con la ejecución del mismo. La intención es hacer una inversión menor a lo que se planteaba, ya que ahora se trabaja en el tema de conservación. Se van a detallar diferentes infraestructuras dentro de la finca, pero con un impacto menor y con un coste menor, porque, digamos, el manejo de vida silvestre en cautiverio, de fauna, es muy costoso, por así decirlo. El tema de profesionales y construcciones también, me imagino, forma parte de eso. Sí, entonces, digamos, como eso se cambió más por un objetivo más de conservación, ya de lo que hay dentro. Vea, hay felinos en peligro de extinción que recorren la finca en las noches. Nosotros hemos podido detectar, digamos, rastros de ellos, queremos instalar cámaras trampa para poderles hacer un seguimiento. Entonces, si pueden estar libres, ¿para qué? Mételos en jaula, digo yo. Se había dicho un momento dado que la intención es que también el Minay lleve sus animales que son decomisados en otros lugares. ¿Eso es parte también de este plan de manejo? No, eso ya no es parte del plan de manejo, puesto que en los últimos años la legislación ha cambiado en ese aspecto y se han abierto nuevos sitios de manejo en la zona más bien de la costa, a los cuales está llevando SINAC los individuos que decomisan toda esta región. Así que pronto se espera que este plan sea presentado. ¡Gracias!